que cumpla con los prometidos que es la devolución que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón y el día de hoy les quiero compartir una noticia importante que haya sido oficializada por la ONP y es que en esta nueva bonificación extraordinaria de 350 soles habrá un link de consulta para que los pensionistas del decreto ley 19990 y del régimen pesquero ley 3003 puedan verificar si son beneficiarios de esta bonificación extraordinaria de 350 soles y la metodología de entrega va a ser igual que el bono anterior del año 2021 que también fue una bonificación extraordinaria de 350 soles al momento de ingresar a la ONP virtual todavía no está habilitado pero ya la ONP ha oficializado que va a ser lo mismo dice que se va a habilitar a partir del 20 de diciembre muy bien entre el 15 y el 20 de diciembre para ser exacto se va a habilitar un link en la página oficial de la ONP virtual que estamos viendo acá en pantalla donde sale bonificación extraordinaria tú le vas a dar clic a ese recuadro y te va a salir esta sección que dice bonificación extraordinaria ¿no? para pensionistas del decreto ley 19990 y ley 3003 en el año pasado salía este mensaje están exceptuados de recibir este beneficio quienes hayan recibido el bono YANAPAY o el bono de 210 soles así como quienes perciben una remuneración o pensión del sector público o privado es decir de que justamente los que recibían este bono YANAPAY no eran beneficiarios de esta bonificación extraordinaria pero ya sabemos que de acuerdo a la aprobación del presupuesto si o si se les va a entregar a los pensionistas del decreto ley 19990 y a los pensionistas de la ley 3003 entonces lo único que van a hacer ustedes cuando se habilite esta opción en la página de la ONP solamente es colocar su número de DNI y darle en ingresar y ahí les va a salir un mensaje de que si son o no beneficiarios muy bien así que ya sabemos que va a haber un link oficial para poder consultar si van a recibir esta bonificación extraordinaria y por último tenemos el cronograma o mejor dicho las fechas a partir del cual se va a estar entregando o depositando en sus cuentas del Banco de la Nación este bono de 350 soles sale por ejemplo este siguiente mensaje ¿no? aviso importante de la ONP para los pensionistas del decreto ley 19990 y ley 3003 bonificación extraordinaria de 350 soles todos los pensionistas de derecho propio y derivado accederán a esta bonificación incluyendo a los pensiones proporcionales o sea que si van a estar incluidos los que reciben 250 y 350 soles ojito muy bien también los que reciben pensiones por viudez y orfandad del decreto ley 19990 y del régimen pesquero y lo cobrarán a partir del 22 y 23 de diciembre del 2022 así que unos días antes de navidad van a poder cobrar este bono de 350 soles sin luchas no hay victoria y el pueblo ya lo sabe sin más yo me despido cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo vídeo cuídense mucho chau chau